Y cuatro veces que los miembros de BTS revelaron secretos sobre sí mismos. Los miembros de BTS son bastante honestos y a lo largo de los años han revelado secretos sobre sí mismos. Aquí hay cuatro de estos momentos. Uno, RM en su voz. En una transmisión en vivo compartió que usa diferentes voces para el trabajo y la vida cotidiana. Cuando RM habla frente a una gran audiencia, usa un tono más alto y un volumen más alto para una mejor entrega. Para ocasiones más formales o cuando estoy frente a una audiencia más grande, como cuando estoy dando una aclaración o algo, o incluso en conciertos sueno así, pero este no es mi tono dado. Cuando RM no está funcionando, usa su tono de voz natural, de rango medio a bajo y más suave. Sin embargo, sí es así como suelo sonar, pero siento que cuando hablo en este tono, la entrega no es suficiente clara. Esto es menos estresante para mi garganta, pero RM también agregó que cuando habla inglés, suena más como su yo natural. Sin embargo, creo que cuando hablo en inglés, sueno más como mi yo natural. Puede ser porque el inglés es un segundo idioma para mí, pero puedo usar mi voz normal y aún así me transmite algo así. No sé, mi tono de voz es algo en lo que pienso y trabajo constantemente, porque después de todo, soy alguien que canta y graba y usa mi voz para transmitir mensajes, reveló RM. 2. J-Hope sobre los miedos que conlleva ser un idol Ser un idol de K-pop no es fácil y en el episodio 3 de Break the Silence, un miembro del personal le señaló a J-Hope y a Jimin que algunos paparazzis estaban cerca. J-Hope se sorprendió bastante y compartió. Cosas así a veces me asustan. J-Hope luego habló sobre cómo hay miedo que viene con ser un idol. Es un poco vergonzoso para mí decir esto yo mismo, y no sé si deba decirlo, pero ahora que he llegado a este punto y estoy en esta posición, lo veo como una especie de llamado. J-Hope compartió. Pero por supuesto, ser un idol es, te hace brillar intensamente, pero está acompañado de miedo. Si bien J-Hope a veces quiere dejar ir todo, el amor que recibe de los ARMY, el fandom de BTS, hace que todo valga la pena. Pero esta posición es, los ojos de tanta gente están mirando y su amor y atención son las cosas que hacen que sea difícil dejarlo ir. 3. V sobre la diferencia entre su yo real y su personaje en el escenario. En Break the Silence de Movie, V habló un poco sobre lo que distingue a V de su yo real. Kim Taehyun, el nombre real de V, compartió. Creo, V puede mostrar partes de Kim Taehyun y partes de V. Sin embargo, también compartió, pero Kim Taehyun no puede mostrar a V. V cree que Kim Taehyun es alguien que está lleno de curiosidad. Kim Taehyun es Kim Taehyun. Kim Taehyun es alguien que todavía está lleno de mucha curiosidad y es curioso sobre muchas cosas. V agregó que Kim Taehyun está abierto a aprender todas las cosas. Hay muchas cosas que quiere hacer. Todavía hay muchas cosas por las que siente curiosidad. V, por otro lado, es alguien que generalmente tiene un objetivo específico en mente. En cuanto a V, sabes que cada canción tiene su propio estado de ánimo. Quiero convertirme en alguien que sepa fundirse en una canción. Sin embargo, eso no significa que V pueda mostrar su versatilidad. Entonces V puede ser una sola persona, pero debe poder mostrar varias partes de sí mismo. Cuando estoy en el escenario, quiero mostrar tanto de V como sea posible. 4. Suga sobre la carga de su reputación. Mientras BTS ha alcanzado la fama en todo el mundo, Suga compartió en JTBC, en el sub, que se siente agotado por su estado. ¿Sabes cuántos adjetivos excesivos ahora van ante el nombre de BTS? Podría ser honesto, me siento agobiado. Suga también compartió que desea que la gente los viera como personas normales. Ojalá la gente nos viera y pensara. Esos chicos no son tan diferentes de la gente común. Suga. ¡Suscríbete al canal!